Hola chicos y chicas, soy Leo, estamos en un nuevo Warframe, bienvenidos otra vez y vamos esta vez a ver una de las cosas nuevas que pusieron en la actualización de Loki Prime que no lo hice, que como podéis ver, una parte de Loki Prime, que ya lo pude conseguir bien aquí lo tenéis, es igual que el otro, así que lo que me resulta extraño es que en las mejoras todavía lo tengo en nivel 3, ¿vale? Tenemos 4 polaridades, o sea, los que no nos pusieron en Enver y los que no nos pusieron en, no sé, me parece que en otro Prime nos las ponen aquí, porque sí, o sea, te las quitamos uno y te las ponemos en otro, mala idea me parece Bueno, la cuestión, vamos a hacer una de las cosas nuevas, para que la veáis, porque me ha resultado muy convencedor, una idea muy buena me voy a poner a Trinity, os recomiendo, obviamente, lo que vamos a hacer básicamente es una llave Orokin, ¿de acuerdo? de nivel 4, ¿vale? No vamos a hacer defensa, porque si no nos destruyen, no vamos a hacer defensa móvil, porque si no nos destruyen vamos a hacer esta, ¿vale? Y supervivencia menos todavía, así que, ¿qué implica que sea la llave de nivel 4? Nuestros compañeros, los que tenemos que vencer estarán básicamente a nivel 31 o más y ya sabemos que a nivel 30 ya dan problemillas, así que tened cuidado, y... yo me llevo a Trinity, porque a ver si tengo suerte vale, me llevo a Trinity, porque la verdad me puedo curar, con los otros no bueno, me puedo curar también con el equipo, pero bueno, pasa nada en todo caso, desplegamos unos cuantos de espectro de fase y ya está, bueno, la cuestión equipamiento que recomiendo, ¿vale? en la primaria o en la secundaria, una de las dos, llevar algo continuo, ¿vale? algo que sea rápido y que estén en base de daño media alta, y después, el otro, en caso de que sea primaria o secundaria pues que sea fuerte, ¿vale? bastante alto, como podéis ver, 1600, 1600, 600, 500 y 124, es bastante alto y después, pues en vez de esto, yo me pondría básicamente Skoliath, ¿vale? que es rápido y no hace falta tirarlo, porque la verdad que en esta misión, vais a ver una cosa, no sé si lo habéis visto ya, lo voy a mostrar para que lo veáis y para que lo probéis, para que os guste en este tipo de misión, nos tendremos que enfrentar al final, supuestamente, por la que he jugado yo que no la había probado y, cosa que me sorprendió, vamos a tener que pelear otra vez contra Borre y así, pero si Borre está aquí y es súper fácil, sí pero en estas misiones no, y la verdad que se ha vuelto un poco loco, así que vamos a verlo tengo una, bien, vamos a probar solos, obviamente, voy a perder 10 millones de veces, pero no me importa total, para eso estamos espero haber mostrado el video del rango 16 antes de este video como he dicho en el video de la actualización, o sea del evento, es exactamente la misma prueba que el rango 15 me sorprendió mucho y de hecho me resultó más fácil haberla completado por primera vez, pero bueno, vamos allá vamos allá estamos en el vacío el vacío bueno, 153 echa un poquito dios ya, ya tenemos problemas córrele o salva tu vida ahora sí voy a traerme a carrera vale, 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 tranquilo vale, vale, tranquilo ahí, ahí, ahí vale, vale, vale vuelta arriba, vuelta arriba, despacito no tenemos prisa, eh prisa aquí, ninguna vale 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 vale, perfecto vamos así para... hey, aquí veo otra ¿no? porque me lo ha parecido puede ser así vale, no me tires al suelo vale me voy a estar en el nivel 33 nivel bastante alto de hecho casi, casi, casi si no, si no llego a tener... de hecho me tendría que haber puesto a otro sentinela porque... este sentinela que me traje, aparte que tiene un nivel pobre o sea, el nivel 8 creo que tiene un nivel loco pues... los otros me pueden recargar el escudo cuando no se me baja y tienen más vidas, pero... me he olvidado pasa nada se puede intentar igualmente vale quieto ya, hombre ya está y así es como se pierde por primera vez vamos a intentar hacerlo por lo menos hasta terminarlo porque si no es un poco putre hay que tener muchísimo cuidado, eh porque... dice nivel 31 pero para mí que tiene casi nivel 60 de daño que tiene... muchísimo cuidado de hecho tiene nivel 30 de vida pero... de daño, más hola uuuh esa es la cita no va a estar... nada vale, 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 vale lo bueno que le he puesto al rifle de flujo es que tiene 95% de estado y como casi siempre es... radioactivo a veces los enemigos se ponen de nuestro lado y lo bueno que tiene Skoliak es que con el primer golpe más o menos aparentemente tiene un golpe... oh dios, no córrele cooooooooh vale, vale, perfecto va a estar así otra vez tiene el golpe guardi vamos, 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 vamos vamos, 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 vamos ahora, perfecto bella oh dios, otra vez no no está no está he probado con la mare loco voy a ir con la mare loco vale, perfecto Ahora nos falta un montón Oh my god, con T no con D Vale, a ver Ahora Vale, mientras le entre el estado radioactivo Ahí da igual Aparece, venga, aparece Tranquilo, tranquilo, no pasa nada No pasa nada Vale, vamos por aquí, sin prisa Vale Oh, me caí ¿Te hice daño cortante, wey, nomasito? Dios, hay un montón Estaba peleándose con sus compañeros Bien Hay que subir De hecho, nada más subir, voy a pagar esto Y algo Oh Active algo sin querer Vale, no pasa nada No vamos a coger nada, porque no sé si hay salas secretas en este tipo de misiones Primero es exterminación, así que lo digo Y después No vamos a ponernos a hacerla ahora mismo Vale Tranquilízate Tranquilízate Ahora sí Venga, ayúdame No me va a salir, ¿cierto? Ahora sí Iba así flagímero, pero no flagímero, ¿verdad? ¿Qué es? Está oscuro Vale, ok, 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 ok Dios, no Oh, se está movilizando, bien, sector oscuro Al final los sectores oscuros han hecho que nos peleemos entre nosotros Ok, vamos Tengo que poner Ahí está por hablándonos ¿Qué le pasa en el estómago? Pues ha sufrido lo que viene siendo Problemas gástricos grandes Porque ha comido algo muy picante Uff, madre mía, chavales Yo recomiendo Me parece Que pongáis mente rápida aquí Porque es que si no Uff, madre mía Muchísima cuidado Y con board Después vamos a tener que pelear con board Y obviamente Esto es lo que decía Esta misión Oh, está ahí Dios Ha aparecido rapidísimo Vale, vale, vale Cuando os hable Es que ya Tienes que arme en el estómago Te estás electrificando Wey, damasito Hay uno Oh, corre Te tengo que curar Vale Correnos un poquito La hacen de vampiro Oh, no ¡Ah! ¡Quieta! Te pega Un buen atleta En la cara Otra vez Vampiro Vamos Por Dios ¿Por qué le quitarían Inmunidad? No hace nada Ahora a ver así Uff Esto le quita un poco Vamos Vamos Mal 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 Chaval Tan durito el board Ahí tiene gente No está Tranquilo, tranquilo 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 Ok Uy, uy, uy ¿Qué te pido? Pero te estoy pegando Una soberana paliza ¿Eh, vos? Que te haya corrompido el vacío Me parece que no te ha sido bueno Mucho ¿Qué te pido? Los templos están perdidos Y ellos se resisten Pero yo, la guerra Voy a limpiar este lugar Por ver Ahí sabe lo divertido que es Porque nos dan unos mods especiales Que no se consiguen de otra forma Que no se ha ganado a este hombre Ahora mismo Antes se podía conseguir de otra forma Venga, por Dios Bord Ya gasta, ¿no? Gracias Ahí tenemos Un mod normal Y un mod extraño Vamos a mostrar un poquito Que cargue Ellos me cortaron Pero todavía puedo hablar Soy energía Y no puedo ser destruido What the fuck? Bord ¿Pero qué estás hablando? Estás loquísimo, Bord Bueno Esto supuestamente Ahí lo estáis viendo Pues tiene esa pistola Es un modificero Oh, oh Modificero Que no aparece nunca Eso es lo bueno Que tiene esta misión Dios No Dios Pero qué paliza, ¿eh? O sea No sé si la voy a poder tener A la misma No me hago tiempo Me he equivocado De habilidad Al momento de hacerla ¿Dónde estás? De hecho yo creo Que tiene más del nivel Que tiene O sea Más del nivel 60 ¿Por qué? Os preguntaréis Básicamente Una cosa muy simple Que es que Nosotros ya tenemos A nivel 60 con reactor Y sin embargo Nos están reventando Ok Así que Muchísimo cuidado Os vuelvo a repetir Si vais a hacer Si vais a hacer esta misión Iros con compañeros O muy Pero que muy preparados Porque es que Si no Y no me imagino Las trampas, ¿eh? Que acabo de activar Una sin querer Y no me imagino Las trampas Bueno, ahora sí La he activado Antes la estaba activando Después la he activado Ok Dios, el láser No, huye A ver, no despacito Porque no me imagino Aquí viene Y ya Nos quedan todavía Vamos casi por la mitad No, tío Otra vez no Dios, me quedan dos vidas Qué horrible Me cansa Ya me voy a poner serio Vamos a sacar a esto Vale, a ver Otra vez Vamos a ver Si puedo sacar a este Perfecto Lo tenía que haber hecho Desde el principio Pero bueno No pasa nada Dame energía Dame energía Vale, perfecto Un poquito Tengo que estar vigilando Porque no sé Ya, ya se me ha muerto uno O es que solamente puedo tener uno A la vez No sé Vamos a usar este mismo Por usar Ok Desde luego ha sido un error Lo del sentinela Un error bastante grave Mira, a la nueva Usando sus habilidades Por Dios Puedo hacer Ah, no Es que está usando No sé Perfecto Voy a ver si puedo curar a nueva No sé si se cura La verdad Con mis habilidades Debería Pero bueno Me parece que yo leí En algún lugar Que no se curaba Con bendición Ni que tampoco le afectaba Cantillo Así que este queda Que útil Vale, vale, vale Tranquila, tranquila No nos pongamos nerviosos Entre comillas La virgencita Guadalupe Nos precha Todo su huella No sé por qué me río tanto No es que me ría Es que me resulta Muy, pero bien Muy gracioso Es que yo Ahí No, tío Otra vez No Voy a perder, eh Uf Voy a tener que muy Pero que muy Muy tranquilo Otra vez Otra vez Eso es para eso No es mal que me he tirado Y ya está Bueno, que he perdido La misión, chicos Ya habéis visto Cómo se puede conseguir La misión O sea De qué va la misión Habéis visto Que soy bastante Es bastante Pero bastante Mucho Difícil Mira que me he ido Bastante bien preparado Pero bueno Espero que os haya gustado La vida La misión O sea El vídeo Si os ha gustado Ya sabéis lo que podéis hacer Like, favorito Suscribir O comentar El vídeo Diciendo por ejemplo Podéis comentar el vídeo Por ejemplo Diciéndome Qué podría haber usado mejor Que lo que he usado La verdad La verdad Lo agradecería mucho Porque así A lo mejor En otro vídeo Lo puedo explicar mejor Pero nada más Vamos a dejar el vídeo aquí Como he dicho Podéis darle un like Suscribirse a mi canal Que es gratuito Siempre Y podéis ver mis vídeos Que hay muchos más vídeos De Warframe Nada más Nos dejamos aquí Y hasta la próxima Adiós Adiós